shalom a todos desde la santa ciudad de jerusalén bienvenidos a nuestro taller en el jardín de la riqueza de práctica para el éxito financiero que llega a través de nuestro crecimiento espiritual bienvenidos como siempre aquí en la eshiva hucha el jefe de bondad dirija por nuestro querido maestro y espiritual el autor de esta gran obra el rabino shalom arush y estamos aquí ya acercándonos no nos queda mucho para terminar el libro así que son las partes los capítulos más importantes y hay que prestar atención que estamos aprendiendo nuevas cosas resumiendo lo que ya hemos aprendido y todo se conecta y tenemos aquí de hecho un conocimiento completo así que vamos a comenzar y estamos de hecho en el capítulo 8 que se llama emuna y confianza en hashem en una y vitajón que esté auténtica y verdadera auténtica confianza en el creador creer en el creador y tener ese sentimiento de seguridad que él maneja todo que todo está bajo control que quiere beneficiar me quiere darme todo lo bueno esa es la verdad así que vamos a comenzar estamos en la página 200 200 231 abajo y es un versículo el que confía en el eterno el que confía en el eterno está rodeado de bondad de la bondad divina confía en hashem en el eterno en el eterno en el creador y vas a estar rodeado de su bondad vamos a ver qué significa cómo se logra tenemos que entender cada persona tiene tener la fe en que el creador hashem le provee el alimento y la manutención más allá del esfuerzo que haga la persona o el nivel de santidad que posea esta es una novedad pues yo hubiera pensado que el creador le da a la persona de acuerdo con su nivel espiritual sus esfuerzos cuánto invierte en el mundo material o quizá mejor en el mundo espiritual en el estudio en la oración no lo más lógico el rabino dice aquí otra cosa el creador nos provee el alimento y manutención más allá de nuestro esfuerzo nuestro nivel de santidad hay que entender esto cómo puede ser la explicación muy simple pero muy importante y para fortalecer dicha convicción se puede recordar el ejemplo del padre con su hijo lo hemos mencionado una vez o más cuando el niño se porta mal se porta mal cosa que pasa todo el tiempo no lo conocemos también nosotros no no fuimos gran cosa no ustedes sí yo bueno estoy mejorando entonces cuando el hijo se porta mal acaso su padre deja de mantener mantenerlo rompió algo escondió algo no no te hizo caso le dejas de darle comer le dejas de darle del padre normal no sé que le va a dar una forma de rectificar pero no le va a quitar no va a dejar de mantenerlo acaso deja de proveerle alimentos o vestimentas no hay ropa no me importa sal de la casa con con no sé ponte no sé un plástico una frazada y ve no ningún padre va a hacer eso no ponte una bolsa sobre ti no comida le va a dar comida quizá no le va a dar helados y chocolates y bombones y no sé qué pero si le va a dar lo que es lo básico para comer ahora bien si un padre humano normal continúa tenazmente proveyendo a su hijo entonces el creador el rey universo nuestro padre celestial quien es la esencia misma de la compasión y la paciencia es la fuente de toda misericordia si nosotros tenemos algo de compasión algo de misericordia es porque la recibimos de él una chispa de su misericordia un pequeño pequeño porcentaje que recibimos entonces ciertamente el creador mantiene a todas sus criaturas y suple todas sus necesidades más allá del nivel de rectitud que pueden tener no uno hace aquí cálculos ahí se doy menos comida que tenga un poco de hambre no, no es así hay cálculos divinos pero no no en este caso, no así vamos a ver en la pregaria llamada Shmonesre la pregaria silenciosa lo que se llama Tefilata Amida que los judíos rezan tres veces por día en cada una de las oraciones diarias de la mañana del mediodía, mediodía tarde y de la noche hay la parte más importante que se llama Tefilata Amida la oración que se hace de pie de forma silenciosa y ahí decimos él mantiene él mantiene toda la vida con bondad no dice él mantiene toda la vida con rectitud nuestros sabios dicen eso mismo con el famoso adagio aquel que da vida también da el sustento te dio la vida y te permite vivir a cada instante también te va a dar con qué vivir si te permite vivir también te va a dar lo necesario para poder vivir o sea no hacen falta previos requisitos para recibir lo básico para vivir por lo tanto si uno ve que está pasando por dificultades económicas y tiene problemas para obtener el sustento entonces lo primero que tiene que hacer es pasar revista su comportamiento y fijarse muy bien si no cometió algunas de las transgresiones que afectan directamente el sustento lo hemos mencionado ciertas cosas que afectan directamente el sustento como por ejemplo vamos a mencionar algunos el robo la persona que roba de los demás que no espere tener y recibir todo lo que quiere y necesita el robo el hurto dijimos también el acto de derramar semen en vano dijimos no mantener la pureza personal la ira la depresión la preocupación la utilización de métodos anticonceptivos sin la utilización de un rabino calificado quitar quitar de traer vida al mundo sin una verdadera razón sin tenerlo permitido sin ser dirigido lo hemos hablado entonces si uno quita la vida del mundo también lo que la persona necesita por su propia vida también eso le afecta la falta de santidad familiar lo hemos hablado moralidad dijimos ser bueno ser honesto etcétera todas estas son transmisiones muy graves que surgen de una tremenda falta de emuna una falta de fe auténtica si uno se da cuenta de que ha cometido alguna de estas transgresiones entonces que debe hacer que debe hacer todo perdido no el creador nos dio un camino para rectificar para corregir y hacer todo lo posible para no volver a hacer lo mismo teshuva el arrepentimiento sincero hacer teshuva muy bien entonces como se hace que debe hacer vamos a ver vamos a leerlo dice así deberá confesar sus faltas ante el creador hablarle al creador en un lugar tranquilo en silencio donde hay paz lugar silencioso hablarle al creador confesar delante de él decir la verdad ser honesto hablarle contarle si confesar sus faltas ante el creador y pedirle perdón luego pedir perdón por lo mal hecho para poder rectificar su comportamiento pero lo más importante que es lo más importante que le pida al creador que le fortalezca la emuná y que pueda observar los preceptos divinos los preceptos de Hashem con gran devoción y así no volver a repetir lo mal hecho estar enfocado en hacer el bien en corregir en construir su vida y el mundo entero haciendo el bien cumpliendo con la palabra del creador cuando uno es consciente de que no ha cometido ninguna de las faltas ante dichas entonces otra cosa entonces puede deducir que se le está sugiriendo que sufre de falta de emuná aquí desde el cielo le hacen despertar a darse cuenta que tiene que fortalecer su emuná que tiene que fortalecer la fe auténtica puede encontrarse en un nivel mucho más elevado y aún está ahí no sé metido en un nivel que ya no que podía haber subido es para despertar a la persona entonces en ese caso deberá concentrar todos sus esfuerzos en fortalecer su emuná ¿cómo se hace eso? estudiando el tema el libro en el jardín de la fe nuestro taller todos los videos de en el jardín de la fe también estudiarlos vivirlos ponerlos en práctica orar estudiar y convertir lo estudiado en oración pidiendo poder cumplir con lo que uno estudió lo que uno aprendió muy bien y realizando una sesión diaria de introspección siempre siempre la persona tiene que dedicar el tiempo a diario de hacer una introspección ver que es lo que tiene que corregir que tiene que mejorar que hizo bien en los últimos 24 horas que hizo mal y hay que mejorar así vivir siempre conectados con nosotros mismos con nuestros pensamientos nuestro nuestro habla y acción todo el tiempo conectados hacer esa diaria introspección para descubrir si en alguna forma uno ha dañado su emuná su fe en el creador y luego también deberá arrepentirse de su falta de emuná al descubrir que pasó arrepentirse otra vez hacer teshuva el proceso de teshuva un arrepentimiento sincero como hemos dicho ya nunca debemos olvidar que la principal prueba de emuná es la prueba del sustento porque de eso siente la persona que depende de su vida gente que no tiene el sustento necesario no tiene suficiente dinero puede volverse loca y llega a lugares muy muy oscuros ahí se encuentra la prueba más fuerte porque es como una prueba de poder sobrevivir de poder mantenerse vivo la gente entra muchas veces en un estado de pánico es la prueba más fuerte la principal prueba de emuná la prueba del sustento porque en lo referente al dinero uno no puede simular algo que no es verdad o bien uno cree con total convicción que Hashem le da el sustento en cuyo caso no se preocupa en absoluto o bien se ve consumido por la preocupación y la ansiedad en su constante lucha por generar ingresos lo cual pone de relieve que en realidad está todavía muy lejos de tener emuná la persona que día y noche lucha por el dinero pensando que todo depende de sus acciones que todo está en sus propias manos es falta de emuná nadie dijo nadie dijo que estamos en un nivel en que podemos estar sentados en casa y alguien va a golpear la puerta diciendo aquí te traje señor 40 mil dólares para que tengas para esta semana muchas gracias gracias no estamos en ese nivel así que hacemos algún esfuerzo pero pero desde un punto de vista desde la prisma de la emuná de reconocer que alguien hay alguien que maneja todo para nuestro bien y se preocupa por nosotros y podemos estar tranquilos hacemos nuestra parte le dejamos a él que haga su parte y la va a hacer ojalá que nosotros hagamos nuestra parte ok eso significa vivir con emuná yo creo en él y confianza es el sentimiento de seguridad me siento seguro me siento tranquilo que todo va a estar bien eso es muy importante entonces dijimos la principal prueba es la prueba de del sustento a modo de ilustración me gustaría contarles la historia de un famoso seguidor de Breslev un jazid un jazid de Breslev y además mártir del holocausto de Polonia Rabí Yitzhak Breiter era un hombre piadoso un tzadik un verdadero justo en Polonia que Hashem venga su sangre fue asesinado como muchos más muchos millones más de judíos en el holocausto Rabí Yitzhak Breiter trabajó durante muchos años como contador en una importante empresa situada en la ciudad de Varsovia antes de la guerra Rabí Yitzhak gozaba de una posición acomodada y tenía tiempo de sobra para dedicarse al servicio del creador el servicio de Hashem y al estudio de la Torah con tranquilidad todo tranquilo todo bien gracias a que disfrutaba de estabilidad y seguridad financiera tenía todo lo que necesitaba trabajaba tenía un buen puesto tenía el sustento podía dedicarse el tiempo para el trabajo dedicarse el tiempo para trabajar ganarse el pan ganar dinero y para estudiar servir al creador excelente en los años previos a la segunda guerra mundial sobrevino una época muy difícil en toda Polonia Rabí Yitzhak se vio forzado a dejar su trabajo no podía seguir ahí más esto fue para su familia un golpe terrible terrible pero él no perdió la calma al ver que ya no tenía manera de ganarse la vida Rabí Yitzhak se sentó a estudiar Torah dos cosas hacía a lo largo del día trabajaba y estudiaba Torah no se puede trabajar más siguió estudiando Torah y más incluso se sentó a estudiar la Torah la palabra del creador en la sala de estudios muy concentrado en la Torah y rezando con gran diligencia muy bien con el progresivo empeoramiento de su situación financiera Rabí Yitzhak intensificó su estudio de la Torah y sus plegarias ¿qué? en vez de ir y tratar de trabajar más encontrar tres trabajos cuatro trabajos siguió estudiando más ¿qué está haciendo? ¿saben por qué? porque él Rabí Yitzhak Breiter el gran Hasidio Brestle él era perfectamente consciente de cuál era su tarea en este mundo y al ver el gran problema que le habría sobrevenido comprendió que debía llevar a cabo su tarea con mayor devoción ahí está por lo tanto Rabí Yitzhak continuó esforzándose en sus estudios y en su servicio divino todo el tiempo confiando en el Creador totalmente sabiendo que el Eterno le proveería el sustento a él y a su familia estoy en sus manos creo en él y confío en él mientras podía trabajar lo hacía Rabí Yitzhak lo hacía cuando se cerraron esas puertas se dio cuenta que ahora no hay mucho que hacer entonces intensificó su estudio las horas el esfuerzo se dedicó 100% al servicio del Creador reconociendo y confiando 100% que el Creador le dará todo lo que necesita todo bueno durante todo el tiempo que duró aquella crisis financiera mientras toda la gente sufría Rabí Yitzhak y su familia recibieron su sustento a través de la supervisión divina siendo los protagonistas de milagros literalmente sobrenaturales de todos lados de las cosas más que uno ni puede imaginar llegó dinero una donación comida algo que no ni se puede imaginar todo el tiempo lo veían ocurriendo todo el tiempo mientras todos sufren y se quejan y de verdad con razón él y su familia con bitajón con confianza en el Creador veían milagros milagros literalmente sobrenaturales bueno escuchen bien un día mientras Rabí Yitzhak estaba sentado solo en la sala de estudios entró un conocido suyo y le dio una importante donación para que pueda mantener a su familia Rabí Yitzhak no mostró ninguna señal de emoción o alegría nada tranquilo y simplemente le dio las gracias al hombre y retomó sus estudios como si le hubieran dado un vaso de agua ay muchas gracias muchas gracias y siguió estudiando ¿qué? sí el hombre que ya estaba yéndose de repente se dio vuelta mmm algo aquí está raro se paró ante Rabí Yitzhak y le dijo tengo una pregunta tengo una pregunta que no me deja tranquilo el rey David dice en los salmos yo fui un joven y también he envejecido y no he visto a un tzadik a un justo abandonado ni a su descendencia pidiendo pan dice el rey David yo ya vivo muchos años sobre la faz de la tierra fui joven envejecí vi de todo sé todo jamás en mi vida vi a un tzadik una persona justa una persona piadosa abandonada por el creador que le falta dinero sustento pan comida vestimenta esto no vi nunca eso le pregunta a la persona pero si es así dice ese hombre entonces como puede ser que un tzadik un justo un hombre piadoso como tú como usted que sirve al creador día y noche se vea forzado a pedir esa ayuda económica a los demás que está pasando aquí no va no 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 va bien con el versículo lo que dice el rey David Rabitzra levantó la cabeza y le respondió vaya por favor al mercado al negocio del acaudalado señor X alguien fíjese en su hijo que está parado en la entrada del negocio proclamando la mercancía y convenciendo a los transeúntes transeúntes para que entren al negocio y compren quiero que vayas a ver el pobre tiene que esforzarse un montón hasta que alguien compra algo en el negocio acaso acaso ese no es un perfecto ejemplo de su descendencia pidiendo pan tiene que pararse convencer a la gente por favor venga compren de nosotros es exactamente eso yo por el contrario le digo a Rabitzrak estoy aquí sentado en la sala de estudios consagrado al servicio del creador acaso yo le pedí a usted que viniera alguna vez le pedí que me mantuviera usted vino por su propia iniciativa y me dio el sustento no te hablé no te pedí no hice llegar de la información de como estoy de ninguna manera usted decidió por lo tanto aquí tengo mi bendición aquella persona que supuestamente va corriendo trabajando es ella la que está pidiendo pan está pidiendo ayuda dicen nuestros sabios que cuando uno tiene emuná tiene la fe auténtica en que el creador lo mantiene entonces es merecedor del mundo venidero esto vamos a hablar un poco más un poco más adelante pero quiero resumir con un punto muy importante no estamos hablando de una persona que no tiene un nivel espiritual alguno y es simplemente una persona vaga que le gusta ser necesitada y que la gente se preocupe de ella y no sé qué Dios no lo permita aquí se trata de un nivel espiritual que la persona a veces años dedica años para llegar a ella en que la persona ya vive con tanta emuná tanta fe y tanta confianza pitajón en el creador en que de verdad lo mínimo de lo mínimo del esfuerzo mundano tiene que hacer y a veces hay gente de un nivel espiritual que de verdad no tiene que hacer nada simplemente a través de esa herramienta espiritual de pitajón le llega todo lo que necesita hasta ella hasta la casa golpeándole la puerta o llegando hasta ella en la casa de estudios pero hablamos de verdaderamente encontrarse en ese nivel y no actuar y no decir ok entonces yo no hago nada si la persona no se encuentra en ese nivel espiritual y no hace nada de hecho está dañando a sí misma a su familia y el creador ve eso eso no es la voluntad del creador así que cada uno tiene que ser honesto conocer su nivel espiritual y siempre anhelar subir y elevarse pero descubrir donde me encuentro y de acuerdo con eso pensar que es lo adecuado para mí para invertir en el trabajo y que es lo adecuado para invertir en el servicio al creador sin que falte no de esto no de lo otro y subiendo de nivel ya las cosas cambian pero ser honesto y hacer este trabajo de Emuná y Vitajón recordar que el creador es quien provee todo y está todo en sus manos y quiere darme y me ama y así yendo por este camino viviendo con Emuná y Vitajón a la persona no le falta nada y la vida y la vida para ella es agradable incluso en momentos de crisis mundial esa persona vive en un paraíso porque está conectada con el Rey de Reyes tiene ese canal de Emuná el canal de Vitajón está conectada con el Eterno y tiene todo lo que necesita que el creador nos permita seguir este camino y vivirlo y ver un mundo rectificado brillando con la luz de la Emuná la fe auténtica y el Vitajón la confianza en el creador que así sea rápidamente y en nuestros días amén